Se viene la semana Perú contra el cáncer y llama la atención que los casos sigan incrementándose todos los años. El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásticas Irene Norte tiene este reporte. Hay un incremento gradual, un promedio de 1.400 casos por año, sin embargo en este primer semestre de enero a junio tenemos 690 casos confirmados de cáncer, en lo cual es la primera patología que sigue siendo el cáncer de cuello uterino. En efecto este mal reporta el 17% del total, le siguen el cáncer de mama con 16%, de estómago con 11%, de piel también con 11% y de próstata con 8%. Una de las principales causas es la mala alimentación. Los especialistas recomiendan dejar de consumir comida chatarra y bebidas azucaradas y optar por frutas y verduras. La semana de lucha contra el cáncer inicia este 15 de octubre con sesiones educativas preventivas en varias universidades de Trujillo. El viernes 19 se desarrollará una teleconferencia organizada por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Y un día antes será el turno para las guerreras dibujando sonrisas, pacientes que le dicen sí a la vida y hoy integran el Club de la Mama, por eso alistan un desfile de belleza. Efectivamente quedan todos invitados para este 18 de octubre en la institución Irene Norte, en Esplanada, vamos a realizar un desfile de modas. Van a poder apreciar cómo las personas, a pesar de tener cáncer, pueden sobrevivir y pueden tener una vida plena. ¡Luz de la Mama sí se puede! 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 ¡Luz de la Mama sí se puede!